El dirigente de los patrones tabasqueños, Daniel Vázquez Díaz, informó que la Confederación Patronal de la República Mexicana buscará que se cree una comisión investigadora para dar con los responsables de la actual situación económica del Estado. El presidente de Coparmex expuso que con ello se buscan deslindar responsabilidades sobre algunos funcionarios y determinar las causas de los problemas financieros que se han suscitado. Expuso que este grupo o comisión deberá estar integrada por ciudadanos honorables, empresarios y diputados de la actual legislatura, para que las investigaciones se hagan con tal transparencia. El empresario reiteró que debe buscarse a quienes son responsables de la situación económica para que den la cara, sin embargo, el proceso no debe darse como una cacería de brujas, sino con apego a la ley. Es por ello que aseguró que desde la filial Tabasco de la Coparmex se buscará impulsar la constitución de la comisión investigadora. Con información de Lluvia Aburto para Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez.